Hallar la composición centesimal o composición porcentual del cloruro de potasio KCl. Para eso vamos a buscar los pesos atómicos de potasio y de cloro, que vamos a tomar como 39.1 y 39.45. Lo primero es hacer el cálculo de la masa molar o masa molecular del compuesto. En este caso, la masa molecular sirve porque la ecuación me permite utilizar los valores sin unidades. Entonces será 39.1 que se repite una vez más 35.45 que se repite una vez. El resultado es 74.55. Una vez que tenemos los valores, invocamos la ecuación para resolver este ejercicio, cuya demostración podrá encontrar el enlace en la esquina superior derecha. Dicho esto, solo hay dos elementos, por lo tanto la ecuación se repite dos veces. Una para el potasio y otra para el cloro. Comencemos por el potasio. El subíndice del potasio en la fórmula vale 1. La masa molar del potasio sería 39.10 gramos sobre mol. Pero gramos sobre mol que multiplica y gramos sobre mol que divide se pueden cancelar. Por lo tanto, se reemplaza de manera adimensional y los valores adimensionales son los pesos atómicos y moleculares. Entonces para el potasio será 39.1 y para el compuesto 74.55. Y hacemos lo mismo para el cloro. El subíndice de cloro en la fórmula vale 1. La masa de cloro 35.45 y la del compuesto 74.55. Una vez que hemos reemplazado, podemos hacer la aritmética. ¿Qué será? 39.1 dividido 74.55. El resultado será de 0.5245. Que multiplicado por 100% nos da el 52.45%. Para el cloro tendremos 35.45 dividido entre 74.55. El resultado es 0.4755. Que multiplicado por 100% nos da 47.55%. Sumamos los valores. 52.45 más 47.55. El resultado es un 100 perfecto. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de química general. Así como enlaces a los aspectos teóricos de estos conceptos. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad. ¿Qué es? Gracias por ver el video.